Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació de la luz igual. Sentir que tus labios se posaron en ti, igual que paromas mensajeras de luz. Sentir que tus labios se sucuposaron en ti, haciendo en los tuyos la señal de la cruz. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor. Amor, amor, nació de Dios para los dos, nació del alma, amor, amor. ¡Bravo!